Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo tener cuenta premium en Spotify totalmente gratis en tu dispositivo Android Esta aplicación la bajaremos del internet ya que no se encuentra en tu Play Store Para bajar aplicaciones del internet tenemos que darle permiso a nuestro dispositivo Y para eso tenemos que irnos en ajustes, nos vamos a ir en seguridad y en seguridad vamos a buscar la opción donde dice fuentes desconocidas Y la tenemos que activar para que se bajen aplicaciones que no sean provenientes de tu Play Store Si ya tienes esta aplicación instalada tienes que eliminarla para que esta nueva se te instale con cuenta premium Ya he hecho estos pasos, lo siguiente es irnos a la descripción del video, ahí les dejaré el link de descarga que les mandara a esta página Donde vamos a instalar la aplicación, le damos tap donde dice descargar Nos saldrá un aviso que dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo, quiere descargar Spotify Premium Le damos en ok Y como puedes ver acá está descargando y la verdad que es muy rápido Como puedes ver ya se instaló y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a descargas Y aquí nos va a aparecer la aplicación, le damos tap Le damos en instalar Esperemos a que se nos instale Una vez ya instalada la aplicación le damos en abrir Y como puedes ver ahí ya está la aplicación de Spotify instalado en nuestro dispositivo Android Ahora lo que tenemos que hacer es abrir una cuenta o si no también podemos abrirla con la cuenta de Facebook Una vez ya iniciada la sesión nos vamos a la parte superior izquierda Y aquí pues vamos a buscar un artista que más nos guste Acá vamos a reproducir la música y vamos a poder adelantar todas las canciones que queramos Vamos a poder adelantar más de 5 canciones Y no nos va a tirar anuncios como lo hace la cuenta original Como puedes ver ya tenemos cuenta Premium totalmente gratis Bueno eso es todo en el video, espero que les haya gustado Si es así por favor regálame una manita arriba Si eres nuevo viendo mis videos te invito a que te suscribas a mi canal Y así serás una de las primeras personas en recibir mi contenido Yo soy Osvaldo, nos vemos hasta la próxima Chao